¡Una nueva actualización de Conan! Así es, exiliados, los usuarios de Steam ya disponen de una actualización de Conan Exiles desde este 13 de septiembre. Se trata de la versión 3.0.2. Así que quédate conmigo y vamos a analizar los cambios. ¡Siii! Mi nombre es Xaviki y esta es mi opinión y análisis. Pues bien, la nota del parche comienza así. Traduzco, problemas conocidos actualmente. Debido a algunos requisitos específicos de la plataforma, los paquetes de monedas Chrome, nueva moneda virtual, no estarán disponibles inmediatamente después del lanzamiento de la versión Microsoft Store. Puede leer más sobre esto en el anuncio separado. La versión de Microsoft Store del juego recibirá este parche el día 15 de septiembre. Y esto no debería afectar a la compatibilidad. Las criaturas de Milestrom no pueden desaparecer después de que haya pasado la tormenta en la isla de Sipta. La poción de loto amarillo, poción de aprendizaje natural, podría borrar las hazañas adquiridas en la isla de Sipta y de la biblioteca de artefactos esotéricos. Particularmente, no he tenido ninguno de estos problemas. Pero sí que reconozco que he visto muchos bugs y fallos. Comenta si has tenido alguno de estos fallos. Continúa. Rendimiento y estabilidad. Se ha corregido una cantidad considerable de problemas de bloqueo y estabilidad. Se solucionaron problemas de rendimiento causado por jarras explosivas. Reconozco que no uso jarras explosivas porque casi no juego PvP. Bueno, miento. Estoy empezando a jugar PvP aquí en mi canal de Twitch y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Es muy probable que empiece a subir una serie dedicada únicamente a PvP. No sé, comenta, dime algo. Pues vamos a ver qué más cositas han corregido. Construcción y arreglo de colocables. Se solucionó un problema por el cual las paredes interiores de madera rugosa no se veían afectadas por las comprobaciones de estabilidad ni proximidad. Ahora los marcos de las puertas deben ajustarse correctamente a los edificios. Ay, este es muy bueno. La colocación de cimientos cerca de árboles o rocas grandes los eliminaba, dejando los cimientos flotando. Esto ahora se ha arreglado. Oye, y menos mal porque no veas tú. La de bases flotando en el aire que he visto y las que he tenido que deshacer. Arreglos de crafteo. No voy a traducir crafteo. Bueno, creación. Se modificó la receta de trampas para peces y trampas para mariscos para que puedan colocarse correctamente. Se solucionó un problema por el cual los objetos colocables tenían la opción de desmantelarse. Los materiales que obtiene con la opción de desmantelamiento ahora también se ven afectados por la configuración del servidor del multiplicador de costos de fabricación. Y la receta. Balcón de madera bruto. Faltaba en la hazaña estructuras de madera en bruto. Dicen que esto ha sido arreglado. Purgas y arreglos de eventos. Matar buitres ahora cuenta correctamente para el desafío. Derrota a criaturas aves. Ma pasao, ma pasao, ma pasao. Y yo volviéndome loco. Estamos muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita de llegar a los mil suscriptores. Así que si te está gustando este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y dale a esa campanita. Se solucionó un problema que podía provocar que los eventos no se actualizaran correctamente en determinadas circunstancias. Arreglos generales. Se solucionó un problema por el que la tienda no se cargaba en ciertas circunstancias. Se solucionó un problema por el cual algunas piezas de DLC no podían generarse a través del panel de administración a pesar de poseerlas. Entrar en la gruta del sacrificio de Sipta mataba a los jugadores. La hechicería es peligrosa, pero no tan peligrosa. Así que dice que lo han solucionado. Ahora el emoticono Flex se otorga correctamente después de alcanzar el nivel 58 en el pase de batalla. Yo como no he llegado todavía, estoy en el 34 creo. Se solucionó un problema que causaba que las contraseñas del servidor no se guardaran al usar Direct Connect. Se solucionó un problema que podía causar que las animaciones se desincronizaran a otros jugadores al montar en el Batmobile, esto es, al volar con el murciélago. Se solucionó un problema por el cual los personajes aparecían flotando después de aterrizar en circunstancias muy específicas. ¿Qué circunstancias? Arreglos de UI y texto. Se solucionó un problema por el cual el saldo de Chrome Coins no se actualizaba correctamente en determinadas circunstancias. Se solucionó un problema por el cual el navegador del servidor podía mostrar incorrectamente cero jugadores en un servidor poblado. Como ya sabéis hemos probado la versión 3.0 en el cual analizamos este videojuego. Tenéis aquí en el que ya comentábamos que los NPCs además de estar nerfeados, recordemos que NPCs como teímos ya no valen para nada. Y he estado jugando tras actualizar a esta nueva versión. Pues bien, los NPCs los han lopotomizado. Ya ni siquiera atacan cuando tienen que atacar ni van donde les dices que vayan. Y no te esfuerces en modificarles el comportamiento porque ahora mismo van a hacer lo que les dé la gana. Además, no solamente nuestros seguidores. Los NPC enemigos parecen estar conectados en una especie de metaverso particular. Sí que es cierto que me he acercado a alguna base que tenía los cimientos flotando y he visto que eso sí que se ha corregido. Pero creo que ya están tardando en sacar una nueva actualización. El veneno de las segadoras de arena y de las arañas sigue estando muy roto. Con una armadura top y un tier no eres capaz de vencer a un segador de arena de 3 calaveras. Te obliga, sí o sí, a jugar con otros jugadores y presentarlos por lo menos 3 o 4. Al igual que algún evento que es imposible realizar si vas solo y no importa si llevas grupo de guerra. Yo perdí 6 seguidores en esas circunstancias. ¿Y tú? ¿Has probado esta actualización? ¿Qué tal te ha ido? Pues espero que te haya gustado de corazón el vídeo. No te repito lo que tienes que hacer. Si quieres ver más contenido de Conan Exiles y otros juegos, cuento con tu hacha.